Fíjense que también aquí lo que, en medio de todo esto, lo que me da mi pena, un poquito de pena ajena, y sí digo, caray, yo esperaba mucho más de él y la verdad es que sí, me he quedado, no sé, con un mal sabor de boca, es de Bratz, porque Bratz, pues ahí va, no, o sea, Bratz, no creo que vaya mal. Sin embargo, como bien dice, no creo que estén primero las encuestas, pero el problema es que Bratz está en un plan de ultra total desesperación, ¿no? O sea, muy, muy, muy desesperado. La verdad cree que si él no gana la encuesta hoy, bueno, en un mes más, pues se va a acabar su vida política, ya se terminó todo, ¿no? O sea, ahí está ahorita jugando el resto, ya, ya, está así, fum, metió todo, cuando en realidad no es así. En realidad, de Bratz está relativamente joven, tiene varias oportunidades para seguir esperando la presidencia, puede esperar otros cargos de elección popular, la jefatura, bueno, no la jefatura de gobierno, pero puede ser senador, puede irse a nivel internacional, o sea, y ahorita está así metiéndote muy desesperado. Está tan desesperado Ebrard, que como él tiene esta idea de debatir, y bueno, pues la verdad es que en Morena están prohibidos los debates, pues ahora quiere debatir con Xochitl Galvez. Ayer lo formalizó de esta manera allá en Guadalajara, por cierto, se reunió con varios youtubers, que bueno, ojalá algún día venga aquí. Pero bueno, este, así fue. Pues bueno, aquí estamos con nuestro amigo Marcelo, que nos visita en Jalisco, con todos los compañeros youtubers de Jalisco, y bueno, aquí, ¿no?, motivando, invitándola nuevamente a la señora Xochitl, pues que no le saque aquí ya el compañero Marcelo ya le invitó al debate y no había contestación. Puestísimo. Pues ahí va a estar en las redes sociales. Se quiere llevar a Fox, va. Eso, la sonamos con todos. Así que ya lo saben, ayúdenos a compartir este video, pues para que ahí le llegue a la mafia del poder. Se invita a Ebrard a debatir a Xochitl. De entrada no lo veo nada bien, o sea, ¿cómo? Xochitl, si vemos que no tiene frutilupis en el cerebro. Pero después pasa algo que dices, ay, Dios mío. Hoy Xochitl le responde. Y lo batea, ¿no? Lo cual dice, mmm, dice lo siguiente. Estimado Ebrard, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo. Yo soy centrado en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Suerte en tu proceso, veo los dados cargados. Ok, bueno, ahí dejo un poco el veneno. Está bien, lo entiendo. Pero lo peor o lo lastimoso, más que lo peor, lo lastimoso, lo penoso, es que Ebrard se le tira todavía más a Xochitl Galvez y le dice lo siguiente. No coincido contigo, Xochitl, siempre es tiempo de debatir, hoy más que nunca. Este momento es inédito. Pienso a la sociedad le gustaría escucharnos. Estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo. O sea, salió Rogón, pues, Ebrard. Con Xochitl, con la botarga, la ridícula. Ahora Ebrard quiere, y después seguramente, pues ya Xochitl ya la batió. Pues es que Xochitl no va a debatir con Ebrard, si no sabe ni siquiera cómo se escribe en México. ¿No? Seguramente. No sabe si con X o con J, o con G. No creo que sepa. Va a debatir con Ebrard. No, pues no, es una tontería. Entonces seguramente ahora Ebrard va a faltar. Ok, ya no voy, entonces me voy con Krill. O con Enrique de la Madrid, con el que quiera, por favor. ¿Quién quiere debatir conmigo? Necesito que debatir con alguien, por favor. Eso es lo que me da pena. Es penoso esto. Que, pues Ebrard, uno lo acuerda como canciller, enfrentándose a Trump, trayendo las vacunas. La verdad es que súper bien. Se veía que como que estaba en el mando, bien, ¿no? Y ahora veo un Ebrard, repito, súper desesperado y sin razón. Porque no está tan mal en las encuestas. No está tan mal en las encuestas. Nada más que creo que su publicita que contrató es lo peor de lo peor. Es una basura. Porque no está concentrado en lo que verdaderamente importa. Que son los recorridos. A ver, Adán está súper concentrado, enfocado. Están de acuerdo. Adán hasta más que Claudia Sheinbaum. Se nota que Adán tiene hambre, quiere ser el candidato. Y está con todo, ¿no? La verdad es que se está desgastando por completo, pero aplicando a López Obrador. Ya ha duplicado, creo que ve a 80 lugares, 80 salidas informativas. Mientras creo que Claudia lleva a 50. O sea, sí está cañona, Adán a gusto. Y se mueve a todos lados, con todo, así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Con la gente, ahí mero. ¿No? No, no, no se preocupa de lo que digan las corcholas. Nada, nada. Ahí está, ta, 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 todos los días. Hay que reconocerlo. Bueno, Monreal incluso ya acepta que Adán está creciendo. Todos los analistas también dicen, Adán ya está creciendo. O sea, es algo que también aquí les hemos comentado. Pero Adán está haciendo su chamba. Está concentrado, así como láser, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay que ser, esta es la forma de ganar con la gente, con el pueblo. Bueno, recorridos, ¿no? Con suela, con desgaste físico. Y Claudia, bueno, pues también lo está haciendo. No digo que no. Ella, su estrategia es, bueno, resistir. Claudia no tiene que bajar, no tiene que bajar, no lo tienen que tumbar. Tiene que resistir. Y ahí está también resistiendo. Y Ebrard no hace nada de esto. Totalmente hace este tipo de cosas. Quiere debatir con Xochitl. ¿Qué va a ser debatiendo con Xochitl? ¿No? O sea, en esta mente se me hace más que una decepción. Es que sí. Yo pensé que Ebrard iba a ser mucho más centrado, cuajado, ¿no? Y no salió una, para mí, estoy con honestos, una gran decepción. ¿No? De lo que era el canciller a lo que es este, pues que, pues este tipo de cosas muy penosas. Es que no debería hacerlo. Todavía hay tiempo, además. Todavía lo puede corregir. Está muy desesperado, quiere ganar la encuesta ya en cinco días. Pero viene Adán, sabe que esto es un maratón. Adán tiene una estrategia muy clara. En este primer mes, su objetivo es rebasar a Ebrard. En tercer lugar, primero me centro en Ebrard. Y después van a ver que en agosto va a intentar cerrar la brecha. Llegar al empate técnico con Claudia. Y finalmente, esperar que en este último cachito, logre rebasar a Claudia. Aunque sea por un punto uno por ciento. Pero, bueno, primero ahorita es Ebrard. Tampoco hay que desgastarse mucho con Claudia. Si no rebasa Ebrard Adán, no tiene nada que hacer. Y le está metiendo un chingo. Ebrard también debe hacer lo mismo. Y no lo ha hecho. Y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, repito, seguramente está siendo influenciado por un propagandista extranjero. Que no tiene ni idea. Está como Sosho. No tiene ni idea de lo que es México. Y menos lo que es la 4T. Y menos de dónde está la preferencia de Morena. No, no. No tiene ni idea. ¿Dónde está la preferencia de Morena? No tiene ni idea. Pero, bueno, ahí está. Evidentemente no va a haber debates. Si Ebrard le pide a Enrique de la Madrid. Ebrard, ahí está, Enrique. Él sí te lo va a aceptar. Te lo prometo. O Krill también te lo va a aceptar. Están igual de desesperados que tú. Entonces va a ser un debate de desesperados. En una de esas se hace. Y ahí lo vamos a cubrir. Si es así. Claro que lo vamos a cubrir. Pero, bueno. Pero antes de seguirle, recordamos que se suscriban. Denle like. Por cierto, fíjense que, regresando un poco al tema de Xochitl. Es que se ha vuelto un tema muy importante. El día de ayer comentábamos como Víctor Hugo Romo. Que fue delegado de la Miguel Hidalgo. No sé si delegado. No voy a decir alcalde. Delegado de la Miguel Hidalgo. Había denunciado a Xochitl Galvez. ¿Se acuerdan? Pero lo interesante es que ya tengo aquí el video completo. En donde vemos el esquema financiero de Xochitl Galvez. ¿No? Este, en donde al final bien detallan las evidencias. Y es interesante ver cómo. Tipo la UIF, Víctor Hugo Romo, presentó estas evidencias. Y honestamente, si es, si tiene razón lo que está diciendo Víctor Hugo Romo, Xochitl Galvez va a acabar en prisión. Vamos a verlo. ¿Cómo se aclara esta situación? En mi calidad de ciudadano, vengo a presentar una denuncia a esta fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción. Y se está presentando esta denuncia. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias. También nos acompaña Roberto López contra Berta Xochitl Galvez. El conflicto de interés lo explicamos cuando ella fue delegada del 2015 al 2018 con sus dos empresas, Hightech y Omey. Una de ellas, su titular, es su esposo y una de ellas su hija. Pero al final es ella la asocia desde hace mucho tiempo y titular. A través de Symmetric Group y Movil, contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos, Distrito Polanco y Juan Marina Park. Distrito Polanco en periférico, Manuel Ávila Camacho 137 y Marina Nacional número 60. Ella otorga los permisos, la manifestación de construcción, la publicitación vecinal y inmediatamente, por obra y arte de magia, contratan a su empresa y a sus empresas por un monto de 70 millones de pesos. En el mismo periodo que se tenía como titular de la delegación Miguel Hidalgo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de interés, ahí se cuadra perfectamente el tráfico de influencias. No puede ser que ella teniendo esa información privilegiada de todos los desarrollos, de todas las obras en una alcaldía, inmediatamente fuesen contratadas ambas empresas, en este caso, Hightech y Omey. Aquí se ve en 2015, 2016 y 2018 el transcurso de las obras, en este caso, Distrito Polanco, igualmente Juan Marina Park. Se generan los elementos, las pruebas aquí de los desarrollos. Se hizo un cotejo de los depósitos con la información que ya es pública y que es de dominio público a estas empresas por parte de Symmetric Group. Segundo, es prueba desde su YouTube, donde está la publicitación vecinal y donde ella otorga los permisos. Ahí mismo genera la evidencia, es información pública y hoy queremos nosotros generar, ante la opinión pública, pues la verdadera cara de Xochitl Galvez, este claro oscuro. No es solamente esta mujer honesta que ha hecho desde el esfuerzo su trabajo, sino fue a base del uso de la función pública y del poder que tenía que contrataron las empresas y generó un enriquecimiento ilícito. Bueno, ahí aparece entonces... Muchas personas no saben que puede ser Rusia, ¿verdad? Ahí aparece entonces finalmente la demanda y en particular esta evidencia, ¿no? De cómo se dio la triangulación. Súper interesante. Entonces, si realmente Víctor Hugo Romo, esas pruebas son reales y ya claro las presentó, no veo en serio por dónde rayos Xochitl Galvez se va a poder salvar de la prisión. Porque es exactamente lo mismo que hicieron los del cartel inmobiliario. Y bueno, yo espero, lo que sí podría haber es un cálculo político, ¿no? El cálculo político es... No, 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 esto mejor dale carpetazo porque pues cómo vas a detener a Xochitl Galvez siendo candidato a la presidencia del PAN. Nos van a decir que es una persecución política. Ese es el cálculo político. Eso sí puede suceder. Mucha, mucha de la impunidad en este país y en todos los países se da por este cálculo político. No, ¿cómo vas a hacer esto? Sí, ya sé que es una criminal. Tengo las pruebas por no le meter a la cárcel porque nos van a decir que es una persecución política. Pero les quiero decir algo. Ya lo dicen. Ya lo dicen. Entonces, todos se han victimizado. Todos dicen que es persecución política. Lo dice Calderón, lo dice Fox, lo dice la propia Xochitl Galvez, ya tiene rato diciéndolo. Lo dice Krill, lo dice Alito, lo dice Marco Cortés, lo dice Ricardo Anaya, lo dice Cabeza de Vaca. O sea, ya esa persecución política ya lo chotearon, ya lo desgastaron, ya esto ya no es así algo que... Ay, Dios mío, no, no. Y no tienen caso a ese cálculo político. Si ya te lo están diciendo. Y tiene un montón que lo dicen. Es que la vamos a hacer mártir. ¿Quién a Xochitl mártir? Con estas cosas que dice. Como si era Calderón la van a hacer mártir. ¿Quién? ¿Calderón? ¿A Fox? ¿Mártir? ¿Cómo? ¿De dónde? No, ya. Basta de esos cálculos políticos. De serio, ya basta. Esos cálculos políticos han generado mucha impunidad. Ojo, yo no estoy diciendo que fabriquen delitos. Si Xochitl Galvis, si estas pruebas de Víctor Hugo Romo son falsas, creadas o son insuficientes, pues no la toquen. No, está bien que siga su vida a Xochitl Galvis. No le fabriquen delitos. No es necesario para ganarle así. Solito va a ganar. Se le va a ganar. Pero, otra cosa es el cálculo político. Ya, por favor, no. Les ruego que ya no hagan el cálculo político. ¿Qué van a decir la prensa? ¿Qué va a decir Loretito? ¿Qué va a decir la reforma? Ya lo dicen. Ya lo dicen. Ya lo dicen. Ahorita. No van a decir exactamente lo mismo. Y no ha pasado absolutamente nada. Lo que sí, sin embargo, es que hacia el otro lado, en Morena, aquí en Los Chairos, sí estamos hartos de la impunidad. Ya estamos hartos de eso. De ese cálculo político. Ya. Ya, ya demasiado. Por ejemplo, ahorita salió la nota de la Fiscalía General de República. Emitió ficha roja en el Interpol en contra de la esposa de Genaro García Luna. ¿No? Muy bien. Perfecto. Pero aquí hay un cálculo político. Porque el que tiene que también ser investigado se llama Miguel Ángel Osorio Chong. El que firmó esos contratos fue Chong. ¿Por qué a él no hay una orden de prensión o un desafuero? O cuando menos lo llamaron a testificar. Por un cálculo político. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo a Chong? ¿Cómo a Chong si es el senador del PRI? Y va a decir que es persecución política. Ya. Demasiado. Bien dice el presidente, ¿no? O sea, no queremos a los de bajito. Queremos a los machuchones, a los jefes. Y la verdad es que Ernestina, hay que reconocer que esto de cálculo político, ella es la que menos cae en esta trampa. Ernestina sí aprendió. A Cristian Von Rorich, diputado local del PAN, coordinador parlamentario del PAN, y en ese momento presidente de la Junta de Constitución Política del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, sí le sacó la orden de prensión y sí lo detuvo. También detuvo a un montón de altos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. El Santiago Taboada, no sé por qué no la ha detenido, ya debería haberlo detenido, pero bueno. Tal vez ahí hay un poco de cálculo político, pues sí. Pero bueno, sí tuvo un montón de gente. También un montón de manceristas fueron detenidos ya. O sea, es la que creo que menos cae en esta trampa del cálculo político. Pero honestamente ya déjenla, ya, ya, no tiene caso. Si hay pruebas, vayan contra Xochitl. Y si no hay, bueno, pues no hay. Digan, no hay, punto. Ya, se acabó. Víctor Hugo Romo, se desecha tu demanda. Está bien, también se vale. Yo no digo, yo no conozco las pruebas, pero también podrían no ser suficientes. Bueno, ya, se acaba. No hay que fabricarle tampoco nada. Eso es lo que, esa es persecución política, fabricación de pruebas. Fabricación de un delito que no existe. Ah, bueno, ese sí. Pero ya, por favor, déjenle en paz el cálculo político.